Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cinco Horvato, un abrazo fuerte, un gusto de ver con más información, aunque no tan buenas, porque el día de hoy acabaron de notificar por un nuevo caso en fiscalía a Rafael Correa. Van treinta y un casos, treinta y un procesos que siguen eh contra el presidente Rafael Correa buscando de alguna forma pues deslegitimarlo eh que su participación en el dos mil veintiuno por cualquier lado, por cualquier dignidad sea truncada y sobre todo eh la fiscalía no hace nada más que quedar mal eh el bloque de alianza país el gobierno no tiene ya nada de credibilidad eh estamos revisando las últimas encuestas dadas por Kilt Research un análisis ¿no? Para ver el panorama de cómo está la ciudadanía y nos vuelve a arrojar números mucho más menores de lo que ya conocemos. Entonces bienvenidos todos a Cinco Horvato, vamos a analizar rapidísimo esta información que tengo aquí pues recién seis de la mañana del día de hoy cinco de febrero pues dice por acá la frisca la fiscalía abrió una nueva indagación contra el expresidente Rafael Correa, Jorge Verdú, de constructora Verdú, y al exministro de obras públicas Aurelio Hidalgo, dice, en un expediente que se desprende del juicio Arroz Verde, sobornos en el que Correa está procesado, pero Verdú fue sobreseído, o sea, eh quienes tienen alguna especie de participación directa, no tienen la acusación y más bien se les da el sobreseguimiento de parte de la fiscalía, esto es una cuestión impensable tanto en el derecho, en la justicia, ¿no? Se suponía que si hay dos responsables, el que planifica y el que ejecuta, deben estar todos eh acusados, sin embargo, la justicia selectiva está así hoy por hoy. Todo sirve para que Rafael Correa sea cada vez más enjuiciado, eh, ¿qué más? Como lo dijo también Juan Sebastel Roldán, de que todas las las instituciones, pues, el Estado están, pues, encaminadas hasta esta supuesta lucha que es sobre todo la el ajusticiamiento y la persecución contra Correa, tan solo porque ya se dieron cuenta que en los números no les da para que saquen una votación considerable en las elecciones dos mil veintiuno, ya estamos camino hacia esa campaña, tanto el bloque de AP se desprende de ellos mismos, o sea, ya están dándose cuenta de que eh como buenos traidores ya no les queda nada más que hacer ahí, ya hicieron plata, ya se fueron, ya no hay que más robar, sin embargo, se están separando del bloque de alianza país, creo que también le quitan el el acuerdo legislativo, el acuerdo de gobernabilidad con Moreno, sin embargo, acá ponen otra acusación a Correa, y justamente hay un tuit que quiero mostrarles de parte de su propia cuenta de Twitter a las tres y treinta y tres AM de este cinco de febrero de dos mil veinte, dice por aquí, otra investigación, penal contra mí, dice Rafael Correa, ya van treinta y uno, todo un récord, y seguirán gastando los recursos del pueblo ecuatoriano en esas tonterías, y como es contra Correa, nunca las declararán maliciosas y temerarias, resistiremos y venceremos, realmente, cada vez que sale una nueva acusación, ya no sorprende, ya sencillamente caen los ridículos en el pésimo trabajo que hace la fiscal diez sobre veinte, y con todo su aparataje de ajustizamiento, vuelvo a repetirlo, ¿no? Qué lástima que la justicia se politizó a tal punto de que ya no tiene ni siquiera vergüenza o miedo al número de reparaciones integrales que se van a pedir en su momento como acciones de repetición. Cuando tenemos estas acciones de repetición, es sencillamente que los funcionarios que no fueron apegados a la constitución, que no fueron apegadas a las funciones que se les determina, pues tengan que responder, y esto es para que el estado no pague indemnizaciones tan altísimas por el mal accionar de funcionarios, sino más bien el funcionario tenga que dar cuentas porque él también tuvo la responsabilidad de hacerlo, o sea, no es que me obligaron sencillamente y lo hice, el funcionario que hace que ejecuta las acciones de otros que planifican, son sencillamente también un concurso real en donde se determina esta una organización delictiva y totalmente un ilícito tras ilícito, o sea, es una cadena de delitos que tendrán que también todos dar la cara, sin embargo, acá el correo que le llega a Rafael Correa, en su celular, hace un screenshot, dice dice Morejón, quien en sus propios derechos y en calidad de director del colectivo ciudadano Despierta Santelena, hace mención a varios hechos ocurridos entre el dos mil dieciséis y dos mil diecinueve, entre los cuales estarían involucradas las siguientes personas naturales y jurídicas, la compañía Verdú S.A., que fue sobreseguida, al ingeniero José Enrique Verdú Rodríguez, al exministro Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, y el economista Rafael Correa, delgado expresidente de la República, por lo que, en sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso dispuestos en los artículos sete, setenta y seis, y setenta y siete de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos cuatro diez, inciso segundo, y cuatro once, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. Es acá, eh, a través de la Secretaría, procedase a obtener copias certificadas de la documentación pertinente presentada por el señor Drino Javier Nieto Morejón, y remita sea la coordinación misional. Entonces, eh, una lástima, ¿no? Eh, ya, ya deja, ya se deja notificado, cúmplese, dijo acá Diana Salazar, fiscal de, general de la nación. Una vergüenza, lo que ha caído en las autoridades estatales, eh, ya no cae ni siquiera en lo, en lo gracioso, ya no cae ni siquiera en, en penas, no, ya en, en vergonzoso, ¿no? En, en tener, ya no sé, con qué palabra calificarlo, ¿no? Porque, o sea, está bien cometer un error, pero hacer que la justicia siempre cometa errores, lo único que hace es que este país caiga en una completa inestabilidad jurídica. Que la gente no confíe en la justicia, es justamente en las encuestas de Clear Research, eh, determinan que los tres últimos, o sea, en toda una escala de instituciones, ¿no? Pónganse partidos políticos, medios de comunicación, redes sociales. Número uno, queridos amigos, no sé si se pueda mostrar esto de aquí, voy a, voy a poner en pantalla, salirme solamente un momento del tema, porque esto es lo que quiero mostrarles, en qué, en qué posición, digamos, que la gente confía en la justicia ecuatoriana, y quién está primero, y vamos a darnos cuenta, vamos a ver un momento, un documento que me acabó de llegar, y quiero compartirlo con todos ustedes, para que puedan también verlo un momento, vamos acá, ahí ya lo tengo, ok, ahí está, el documento de Clear Report, que, por cierto, voy a hacer un programa especial con este documento que tengo aquí, sin embargo, miren lo que dice acá, además de esto de aquí, nos dice, ¿cómo califican la gestión de Lenín Moreno? Ya llega al 92% mala, o sea, totalmente bajo, insostenible, pero esto es lo que le quería mostrar, a ver, en primer lugar, los ecuatorianos confían más en las redes sociales, mírenlo aquí, usted mismo lo ha visto, en las redes sociales, y ¿sabe por qué? porque aquí se está mostrando lo que la prensa no publica, porque aquí se está mostrando lo que los medios tradicionales, con sus pautas, no permiten que se sepa, y miren quién está aquí, justamente YouTube, donde se encuentra esta plataforma de Sin Corbata, justamente como medio digital, ¿no? una alternativa a la información, se encuentra justamente aquí, en el nivel más alto de confiabilidad, por eso usted está viendo este video, querido amigo, y en los últimos lugares, miren, o sea, después de esto están las Fuerzas Armadas, las universidades privadas, la religión católica, y demás, ¿no? y demás, miren, casi por la mitad, con un menos de la mitad, están los medios de comunicación, y al último, al último, con 11.11, el gobierno nacional tiene el nivel más bajo de credibilidad y de confianza en la opinión pública, o sea, la gente, solamente un 11.11 cree en el gobierno nacional, mucho peor en la asamblea, que solamente es 12, o sea, por una más le gana, y el siguiente son los jueces, o sea, es realmente preocupante, que los tres últimos sea el gobierno, la asamblea, y los jueces, instituciones que hay que recuperar, instituciones que hay que volverlas a traer a la coherencia, al respaldo ciudadano, y al respeto constitucional, pero sobre todo, queridos amigos, a darnos cuenta cómo está el sentir de la gente. Queridos amigos, les digo toda esta información, Rafael Correa va por su 31 proceso en Fiscalía, tendrá que ser llamado, ¿sabe por qué hacen esto? Porque se cae por sí solo en el caso de Rosverde, se cae, se cae total, no tiene cómo sustentar tanto las más de 600 pruebas que la Fiscalía supuestamente tiene, y de la cual pues tiene que enfrentarse a los más notables juristas, sin embargo, desprendiéndose de eso, tiene una nueva acusación, en la cual justamente una de las empresas, por acá dice, Verdú ha sido sobreseguida, o sea, solamente dejan a Correa porque les conviene tener a Correa, pues, en esa situación, ¿no? De persecución, de hacer que no se postule, de hacer que tenga trabas. Amigos y amigas, esto ya no es por partidos políticos, esto ya es por Ecuador. Ecuador necesita que sea llevado por un buen, por un líder con experiencia, con alguien que ha mostrado que es probo y capaz de estar en ese cargo. Si tenemos tantos dinosaurios que quieren pelearse por la presidencia y ahora ven que no le dan los números, aquí tenemos una muestra clara de su desesperación. Un abrazo fuerte, queridos amigos, que tengan un excelente día, seguiremos con más información de Opata y Libertad, nos vemos en un siguiente programa aquí en Secorbatas. Un abrazo.